No, disculpe señor, pero el twist se baila así. Me encontrarás bailando el twist y aunque tú no lo presentas yo te voy a enamorar y con besos y paciencia yo te enseñaré a bailar. A bailar, a bailar, a bailar el twist, a bailar, a bailar, a bailar el twist, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. A bailar, a bailar el twist, mueve tus piernas bonitas con ritmo de twist, se ven más lindas si bailas con ritmo de twist, como te ondulas tan suave bailando mi amor con ritmo de twist. Y aunque tú no lo presentas yo te voy a enamorar y con besos y paciencia yo te enseñaré a bailar. A bailar, a bailar, a bailar el twist, a bailar, 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 a Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo, ¡ay qué calamidad! Se paran de punta con un porcos fin, parece la estatua de esa peluquín Y tres peluqueros se alcanzan a ti, con peines de acero y tierra sin fin Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal Se paran de punta con un porcos fin, parece la actua de esa peluquín Y tres peluqueros se alcanzan a ti, con peines de acero y tierra sin fin Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es una calamidad ¡Vamos! Baby, ríete del mundo, vamos a jugarnos ya Que tengo el pelo largo que me gusta bailar Que tengo el pelo largo que me gusta bailar Ahora quieres corte y me pongas llorar Baby, ríete del mundo, vamos a jugarnos ya Ocúpate de tus cosas, no te fijas en mi amor Pues tarde o temprano llevas la de perder Que tengo el pelo largo que me gusta bailar Ahora quieres corte y me pongas llorar Baby, ríete del mundo, baby Baby, ríete del mundo, vamos a jugarnos ya Baby, ríete del mundo, baby Baby, ríete del mundo, vamos a jugarnos ya Baby, ríete del mundo, vamos a jugarnos ya Baby, ríete del mundo, vamos a jugarnos ya Hugo, son los Shakers en primavera ¡Vamos! We want you to camp, we want you to hear We want you to dance, dance all night long But when the music starts, don't take your leg of fools And break it all, you love to me break it all If we're getting tired, if we're getting set Can I take my dad Great friends tonight But when the music starts Those days are like a fool And break it all You listen to me, break it all Tengo lista mis cosas, por el mundo me iré Puede ser que yo encuentre una buena mujer Tengo mis ilusiones, cantaré a distancia Ya me voy Yo encuentro una chica que me quiere seguir Yo lo poco que tengo, lo voy a compartir Tengo mis ilusiones, cantaré a distancia Ya me voy Es un tiro Llevaré mi guitarra, yo le voy a cantar Para la gente que encuentre cuando llegue a un lugar Tengo mis ilusiones, cantaré mis canciones Ya me voy Tengo mis ilusiones, cantaré mis canciones Ya me voy Tengo mis ilusiones, cantaré mis canciones Ya me voy Tengo mis ilusiones, cantaré mis canciones Esta respuesta de amor Pues si no mi corazón va a morir de dolor Sabes que todo el cariño que tengo guardado Es para ti Nada más Es para ti Nada más Somos dos marionetas que nos queremos Dos marionetas porque todo hay ficción El destino es la mano que nos da vida Y nuestro amor tan solo es una función Hay una marioneta que está llorando Que ha quedado sola en un rincón Desde que otros violines la traicionaron Lloran su corazón que no se cantó No llores, no llores Marionetas se cantó Las penas del alma Hacen mal el corazón No llores, no llores Marionetas de carbón Y apenas el alma Hacen mal el corazón Una muchacha y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me hacen falta Siempre cantando, siempre bailando Y yo quisiera morir Dejar al cielo sobre este suelo en el que yo nací No quiero que me lloren No quiero que me lloren cuando me vaya la eternidad Quiero que me lloren Quiero que me recuerden como la misma felicidad Hoy yo estaré en el aire Hoy yo estaré en el aire entre las piedras y el mar Y en el mar Estaré entre la arena Y sobre el viento que hace el mar Una muchacha y una guitarra Una muchacha y una guitarra No la puedo cantar Y estas son cosas que en esta vida nunca me hacen falta A ver si me demuestran ustedes aquí en el estudio Las manos Abajo Más fuerte Más fuerte Abajo Vens Aguantar Lo Chiar Muchas gracias Hoy ¡Gracias! 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 Me decían mis amigos que nací para triunfar. Llevo mi guitarra al otro, voy camino a la ciudad. Zapatos rotos, zapatos rotos, con esa pata a donde vas Voy con rumbo a un nuevo mundo, un perro amigo me sigue atrás Tiraré un hueso, tiraré un hueso, pobreza, hueso que es la cuesta Yo tengo reino, un poco enfermo, pero me sigue sin protestar Tengo mis zapatos rotos, pero tengo que llegar Lejos ya quedó mi pueblo, voy camino a la ciudad Ya me acerco a mi destino, queda poco por andar Si la suerte me acompaña, mucha plata hay de ganar Zapatos rotos, zapatos rotos, con esa pata a donde vas Voy con rumbo a un nuevo mundo, un perro amigo me sigue atrás Tiraré un hueso, tiraré un hueso, pobreza, hueso que es la cuesta Yo tengo reino, un poco enfermo, pero me sigue sin protestar Zapatos rotos, zapatos rotos, con esa pata a donde vas Si me ves volar es porque estoy feliz Y si estoy feliz es que te tengo a ti Llego hasta la luna si un beso me das Y por las estrellas me pongo a saltar Si me ves volar es porque estoy feliz Y si estoy feliz es que te tengo a ti Yo cruzo el espacio al verte reír Vuelvo a tu ventana y te veo dormir La gente me ve volando por las nubes hacia el sol Y no puede creer lo que ves Si me ves volar es porque estoy feliz Y si estoy feliz es que te tengo a ti Llego hasta la luna si un beso me das Y por las estrellas me pongo a saltar ¡Hey! Si me ves volar es porque estoy feliz Y si estoy feliz es que te tengo a ti Yo cruzo el espacio al verte reír Vuelvo a tu ventana y te veo dormir 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 Cuánto final quizás Él es un rey extraño Un rey de pelo largo Hay fuego en su mirada Un poco de insatisfacción Por una mujer que siempre quiso Y nunca pudo amar Jamás, jamás Y no tiene que dejar de entender O interpretar quizás Sus santos Él es un rey extraño Un rey de pelo largo Bailando por la calle Mirándola y te pasa Y te pasa Un rey extraño del pelo largo Sin preocupación es la Hoy te juro que me animo A decirte la verdad Hace mucho que te quiero Y esta noche lo sabrás Hoy será una noche excepcional Iremos juntos a bailar Será una noche excepcional Podré decirte que te quiero Te quiero Te quiero Hoy vuelvo a salir con vos Venceré mi tibidez Hoy podré decirte todo Lo que nunca me animé Hoy será una noche excepcional Iremos juntos a bailar Será una noche excepcional Podré decirte que te quiero Te quiero Te quiero Hoy te juro Yo creo que me animo Yo creo que me animo A decirte la verdad Hace mucho que te quiero Y esta noche lo sabrás Hoy será una noche excepcional Iremos juntos a bailar Será una noche excepcional Podré decirte que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Voy a pintar Las paredes con tu nombre, mi amor Para que sepas Que te quiero de verdad Tus ojos son Como un cielo todo azul Todo amor Tu boca es Es tan dulce como miel Paredes veas Al escribir tu nombre Se llenará De lindas flores Tan lindas como vos Voy a pintar Voy a pintar Voy a pintar Las paredes con tu nombre, mi amor Para que sepas Que te quiero de verdad Tus ojos son Tus ojos son Como un cielo todo azul Todo amor Tu boca es Es tan dulce como miel Paredes veas Paredes veas Al escribir tu nombre Se llenará De lindas flores De lindas flores Tan lindas como vos Voy a pintar Las paredes con tu nombre, mi amor Para que sepas Que te quiero de verdad Voy a pintar Las paredes con tu nombre, mi amor Cada momento Movete 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 Chiquita Movete Sácate Patita Así mi vez Fíjate Estoy hecho un demonio Nadie me para esta vez Subiste 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 A mi ritmo feroz Cuidate Estoy hecho un demonio Y la culpa de esos dos Llevo, sí, sí, señor El ritmo en la piel Aprender, bailando sol El rey de la noche Dudo, sí, sí, señor Llegar a querer A otra mujer Así que hoy No me hagas reproches Movete, movete, chiquita, movete Sacate, sacate, saci, mire Confiante, estoy hecho un demonio Nadie me para esta vez Subiste, subiste, chiquita, subiste Subiste, subiste a mi ritmo feroz Cuidado que estoy hecho un demonio Y la culpa de esos dos Llevo, sí, sí, señor El ritmo en la piel Aprender, bailando sol El rey de la noche Dudo, sí, sí, señor Llegar a querer A otra mujer Así que hoy No me hagas reproches Era una noche De la madera Y yo he tirado En la caprera Me escucho Mientras pensaba Que estará siguiendo Que estará siguiendo Mi peor es nada ¿Qué puedo hacer si eres así? Con un ají y yo me metí Nunca viví nada igual Yo en mi casa y ella en el mar Yo en mi casa y ella en el mar Sale de noche Y vuelve de día Dice que estudia filosofía Yo me da tanto Toco la viola Y cuando pico En la viola Iba yo paseando Vidrieras mirando Y mientras soñando Cuando te vi Tú estabas en pose Un poco filmando Parada en la puerta De la burtí Yo me fui acercando Tal vez palpitando Lo que sentiría cerca de ti Te miré a los ojos Te dije sonriendo Qué chica más linda Que venden aquí Me preguntaste Qué va a llevar Te dije nada Yo solo quiero Mirarla a usted Sin molestarla Así pudiera Intentaría Antes de conderarla No con dinero Si con cariño Y nunca dejarla Este fue el comienzo De un tiempo tan lindo Recorriendo calles Me acuerdo de ti Este fue el comienzo De un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido Yo nunca me olvido De aquella botín Era la tarde Cuando el sol caía La tarde cuando fuiste mía La tarde que te di mi amor Era la tarde La tarde cuando el sol caía La tarde cuando fuiste mía La tarde La tarde que te di mi amor Volví por el cielo Al sentir Tú te quieres Soñé Qué distintas serán Mis mañanas Porque ayer te amé Gritaré por el mundo Oigan todos Aquí estamos Tú y yo Dar un beso No hablemos Pensemos Qué dulce Que eso Era la tarde La tarde cuando el sol caía La tarde La tarde cuando fuiste mía La tarde La tarde que te di mi amor Era la tarde La tarde cuando el sol caía La tarde La tarde cuando fuiste mía La tarde La tarde que te di mi amor